Bueno, salida desde Pandébanos hacia el Naranjo de Bulnes. Desde el Naranjo de Bulnes llegaremos a Orcados Rojos y ahí dormiremos toda la noche. Mirad el Sherpa que se ha agenciado en la Luana, al Loreto. 25 kilos de mochila. ¿Cómo se lo monta mi prima? Mira, mira, se ríe, ¿eh? Ahí está el Pico Urrello. Una subida dura, muy dura. Continuamos subiendo al Naranjo de Bulnes, camino al Refugio Urrello. Ahí abajo está el pueblo de Bulnes, que hasta hace muy poquito, hasta los años 80, no llegaba la luz. Y por supuesto no tenía comunicación ni por carretera ni nada. Hoy en día tiene un funicular y evidentemente tiene luz. Pero vamos, aún así sigue estando bastante ahí claro. Está ahí abajo. Ahí abajo, metidito. Menudo petate me han preparado, macho. Vaya petate más rico, ¿eh? 25 kilos que traigo aquí de mi prima. Bueno, llegando ya al Naranjo de Bulnes, aquí lo tenemos. Majestuoso, impresionante. Esta es la cara norte. Y aquí a la derecha la cara, o esta que es la más difícil de subir. Hemos llegado, y detrás está el Pico Urreillo, con gente escaldándolo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos buscar una... hay mucha gente, esto parece el corte inglés. Vamos a ver si podemos buscar un espacio pequeño para hacer el bivac. Aquí parece que hay tres libres, pero bueno, vamos a intentar buscar algo más escondidito. A ver si hay suerte. Aquí estamos en el bivac que hemos pergeñado, dispuestos a dormir. Mi prima tiene... tiene calor, dice mi prima, un ser extraño. Está en Santander y tiene frío, y aquí en medio de Picos de Europa tiene calor. Con la luz... aquí hay nuestras pertenencias, y ahí, de fondo, el gran naranjo de Búlners. Bueno, se hace de día en el Campo Bosé. Vaya nochecita. Aquí mi prima. Buenos días. Aquí mi prima, que ha amanecido con piedras en el... en la esterilla. Y que ha soñado que... que estaba aquí con su hermana, con sofá, con televisión y con todo. Mi prima. Bueno, de nuevo el naranjo de Búlners. No se ha movido. No se ha movido en toda la noche. Aquí que le hemos venido. Sí. Y... Y mi prima me ha dicho que ha estado toda la noche viendo las estrellas. Y a la vez me ha dicho que ha dormido. Así es que... Luego me lo explicará. Como es que ha dormido y ha visto las estrellas. Bueno, pues va a haber que desayunar un poquito. Vamos a mostrar a esta gente el... al fondo de las montañas y el mar. Y el naranjo de Búlners. Que ahí le tenemos. Seguirá. Seguirá. Bueno. Enseñando y Rebecky. Nada. Acuino arriba, no. Y Rebecky. Se ha salido. Bueno, vamos a desayunar y luego... Dios dirá. Luego vamos a... Al Decathlon. Al Decathlon a descambiar todo esto. Luego vamos al Decathlon a descambiar todo el campo base porque... Aquí va a dormir Pirri. Aquí va a dormir Pirri porque ya no vuelvo a dormir aquí. Vaya nochecita, chaval. Bueno. Adiós. Adiós. Llegando a Joe Sin Terra. Llegando a Boches. Eso es el Joe de Boches. Y esa... Zeta que vemos ahí es la que tenemos que subir y esta montaña es la que tenemos que subir. Para después hacerla horizontal y llegar ahí a Orca 2. Orca 2 Rojos es la cima de aquí. Para hacerla horizontal y llegar al balcón de Orca 2 Rojos. F커를 enfriendo con la montaña. ¡Eso es el lluvio! Tampoco. 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 Es como si fuera del barco. No, me lloró un guardar. Hombre, si te caes te pegas una hostia de 10 metros, ¿eh? No, me lloró un guardar, 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 ¿eh? No guardar indietro, ¿capito? No guardar indietro. 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 Joder, está saltado. Paragol saltado. No guardar indietro. No guardar indietro. Dale, sal Freedom. Dio, sal people. No, no, no. No, no, no. No, no. Joder, chaval. Me cago en sus muertos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga. No, no, no. 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 No, 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 no. Vámonos. Vámonos. Vámonos.